Este lunes comenzó el periodo de inscripciones en el Liceo Departamental de Artigas. La directora del centro, profesora Carmen Canosa, dijo que hay lugar para todos los estudiantes y aclaró que durante la primera semana de marzo también se realizarán inscripciones. Hoy 23 comenzaron las inscripciones para todos los niveles. El primer día, que fue la inscripción para los grupos que están en el turno de la mañana, hubo como un poco de aglomeración de gente, la gente se puso un poco impaciente, pero fíjense que empezamos a las 8 y media y son 12 y cuarto y ya estamos terminando. Porque realmente la gente dejó, no inscribió en diciembre, dejaron para ahora. Entonces nosotros mañana vamos a empezar a dar 50 números por día, porque hacemos los cálculos y nos quedan 4 días, son 200 personas, que más o menos es lo que nos está faltando para cuarto año, ¿verdad? De todas maneras, si ustedes me permiten, queremos recalcar que hay lugar para todos, que se va a inscribir también la primera semana de marzo, porque la reunión ficta de los alumnos que quedaron a examen y que quedaron con fallos de suspenso se hace el 28 de febrero, por lo tanto tenemos toda la primera semana de marzo para inscribir, porque como ustedes saben, las clases para nosotros comienzan el 9 de marzo con los cuartos años y el día 10, martes 10, vamos a empezar con quintos, sextos y el nivel nocturno. Quiere decir que nosotros creemos que está todo corriendo perfectamente, ya tenemos todos los grupos asignados, salvo algunas poquitas horas que faltan asignar, ¿verdad? Y por lo que estamos previendo, la CODET, de hacer para el día viernes una elección de horas alrededor de las 10 de la mañana, pero eso se va a publicar como corresponde. Quiere decir que está todo más o menos encaminado. ¿Esa selección de horas es de las que renuncian? Hay algunas renuncias, hay algunas licencias médicas también, hay algunas personas que se jubilaron, entonces se va a ofrecer esas horas, pero estamos a tiempo porque para ciclo básico comienzan el 2 de marzo las clases y para nosotros comienzan el 9, ¿verdad? Y otra cosa importante es que el 25, que eso también les sirve a ustedes, el 25 va a estar la inspección regional en pleno a partir de las 9 de la mañana para una reunión con los equipos institucionales en el Liceo Número 3, el día miércoles 25. Y el día 2 de marzo nosotros acá en el departamental ya tenemos nuestra primera coordinación a la hora 19.30. Eso estamos invitando a los docentes porque así preparamos la bienvenida a los alumnos de cuarto y también a los de quinto y sexto, ¿verdad? Para ir marcándoles más o menos cuáles serán las líneas de acción del año lectivo 2015. ¡Gracias!